¡Qué difícil explicarles lo que significan algunos partidos especiales! Esos partidos con tanta historia, cuando dos camisetas gloriosas se cruzan una vez más. De un lado y del otro juegan los mejores. Una gran fiesta, nadie se quiere quedar afuera. En cada pelota se deja todo. Y cada detalle puede ser decisivo. Son partidos donde surge el talento. Y siempre hay lugar para lo inesperado. ¡Qué difícil explicarles lo que es vivir el clásico más antiguo de la historia! ¡Qué difícil explicarles lo que es vivir el clásico más antiguo de la historia! ¡Ayudame! 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 Gracias.